Hola chicos que tal como estan? Bienvenidos a mi canal Bueno pues el dia de hoy les voy a platicar algo, tengo un video, un proximo video que voy a, estoy editando donde les estoy platicando como nos fue en la excursion que hicimos por parte de la escuela de mi hijo entonces ahorita pues es lo que les voy a explicar nada mas les voy a contar asi rapidisimo cosas que en el video pues no los no lo comento, ese dia hagan de cuenta yo iba a dormir muy tarde porque pues la verdad que teniamos que estar a las 6 y media supuestamente aqui afuera de la escuela pues porque iban a estar aqui afuera de la escuela los camiones bueno para dársela tan cansada, bueno me tienen a mi bien este me levanto desde super temprano, me levanté a las 4 y media bueno no miento me levanté a las 5 de la mañana me bañé, me levanté para hacer unos sandwichs para el camino porque pues en el camino nos iba a dar hambre y demas no, preparé todo lo que nos teniamos que llevar, la ropa de mi hijo este, suéter, todo, porque pues ahora si que aparentadamente pues iba a hacer frio pero yo me imaginé que no iba a hacer tanto entonces bueno ya yo estoy presionando a mi marido apúrate se nos va a hacer tarde ya son las 6 y todavía no estaba listo bueno tal que ya nos fuimos en un uber llegamos en punto a las 6 y media y bueno pues no había nadie afuera y yo le dije a mi marido sabes que le dije no pues de seguro ya están todos adentro, no asfaltábamos nosotros pero pues no que creen que llegamos y pues no había nadie y nada más había una señora con sus hijos y ellos llegaron a las 6 de la mañana y le dije ay no inventes ahora si tu exageraste le dije no pues nosotros llegamos a las 6 y media como decía el taloncito que tenemos que llegar pero pues adivinen a que ya llegaron todos llegaron hasta las 7 de la mañana y yo dije uff dios santo bueno para empezar mi puntualidad mal tache y luego bueno llegamos muy contentos en el camión así que la ventaja de haber llegado temprano fue que ganamos buenos lugares porque resulta ser que el camión pues por ejemplo las personas que les tocó cerca del baño bueno estaban con el problema de que imagínense cerca del baño y luego no servía resulta ser que todo el orín se salía del no sé como de la verdad que yo ni entré y era así como que un charco de agua de puro orín entonces imagínense como estaban los de hasta atrás y luego ya en el transcurso del camino pues el carro se le salió como que una manguera y bueno no encontramos y llegamos gracias a Dios llegamos sanos y salvos pero pues desgraciadamente el clima no nos ayudó mucho estaba el clima muy feo estuvo lloviendo todo el día imagínense allá en donde íbamos a ir que era un parque que se llamaba Parque Panoya pues no, no se podía por más que queríamos no podíamos disfrutar ninguno de los atractivos que mencionaban en ese parque porque pues estaba todo caminaba si era un lodacero bueno yo tenía mis botas mis botas pues no eran de piel ni así y pues bueno yo tenía todos mis pies bien mojados y así como que bien encharcados yo creo mi hijo ni se diga y si le llevé ropa extra le llevé unos calcetines pero no se me ocurrió llevarme unos zapatos extras entonces mi hijo pues ya estaba con mucho frío entonces no pudimos meternos lo que es a un laberinto no pudimos meternos a unas como lanchitas pero bueno a pesar de todo pues nos la pasamos bien o dentro de lo que cabe y pues bueno mi marido es un poco así medio pues no sé como sería él es de los que es muy exigente de que oye a ver tú me vendiste algo pues que onda pero le dije bueno es que estas son cosas naturales que no dependen yo siento no dependen del pues de la escuela no ellos que hubieran querido que el clima y si pudieran ellos predecir sabes que iba a ser un día solía y demás pues no sé tal vez o se hubiera cancelado la la excursión para otro día pero bueno no se canceló entonces mi marido pues nada más como comentario oye no pues que onda pues al final de cuentas no el parque no lo disfrutamos como lo que se tenía que disfrutar bueno ya para no hacer la cansada llega la andada de Santana mi marido y le dice ¿sabe qué señas venga? sabe que los del parque no se revolvieron el dinero o sea no les cobraron las entradas que se pagaron por lo que decidieron estamos pensando hacer otra excursión pero nada más que estén de acuerdo los papás y que los papás paguen lo que es el camión entonces dirán ah no pues perfecto entonces ahora la excursión se va a volver a hacer pero va a ser hasta el 25 de febrero entonces dijimos ah no pues genial ¿no? ya el 25 de febrero esperemos que el clima no esté como ese día que fuimos y pues vamos a poder disfrutar de todo lo que es ese ese bonito parque entonces bueno ahorita yo les voy a enseñar como nos fue en ese en ese en esa excursión entonces dentro de lo que cabe pues este espérame cuando les voy a compartir estas fotos o estos videos y espero les agrade y bueno pues estamos en contacto y ya saben me da mucho gusto recibir sus comentarios de verdad todos los comentarios los leo algunos les contesto pues que les puedo decir la verdad que les agradezco mucho porque pues yo pensé que mi canal no iba a funcionar y va muy bien mi canal la verdad y para mi es como una motivación estar subiendo videos y compartir cosas que a mi me gusta hacer y aparte pues cosas que me gusta de cocina y eso pues me gusta compartirlas cosas muy sencillas que uno puede enseñárselas y ustedes las hacen más rápido y todo así y bueno pues entonces nos vemos en el próximo video adiós hola chicos que tal como están bienvenidos a mi canal pues que creen que hoy nos vamos a la excursión a un lugar llamado Panahoya Panahoya y pues vamos vamos a la excursión por parte de la escuela de mi hijo y aquí está Jaime Eduardo miren como pueden ver ya vamos rumbo al parque Panahoya y así se ve el clima como ven la neblinita está bien rica con trabajo se alcanza a ver aquí ya los árboles no quiero enfocar ahí está para que vean está bien rico seguiremos grabando y a ver hasta donde llegamos y a ver que pasa y a ver que frío hace pues ya llegamos a la hacienda Panahoya como pueden ver aquí en este lugar hay pura excursión de varios estudiantes un venado rojo un venado rojo chicos como ven pues ya llegamos aquí al parque Panahoya y está padrísimo este lugar está muy bonito la verdad pero si desgraciadamente nos agarró el agua navidad la gente los corta corta uno y también planta un árbol y aquí están infinidad de árboles tienen que venir a este lugar es uno de los más grandes en todo el mundo ¿sí? ¿dónde está Yael? Osby no te vayas tan lejos es un lugar de los más grandes osbando venganse no se vayan tan lejos bueno pues como pueden ver estamos aquí en este lugar se llama el lugar de los árboles de navidad aquí hay demasiados árboles hay miles que se están viendo en todo el mundo se tienen que venir está muy padrísimo vamos a entrar al museo esa es prácticamente la hacienda de Sor Juana Inés de la Cruz y ven que padrísimo el celular y pues bueno venimos en una excursión y venimos aquí con todos los niños de la escuela de mi hijo y tienen como que otras escuelas vienen otras escuelas también de excursión estamos en el botón internacional de los volcanes es en la entrada aquí prácticamente es la presentación de todos los volcanes de México aquí aquí en Nueva York que adorna el foro de nuestro Palacio de Bellas Artes representa en millones de cristales la imponente belleza de nuestros volcanes miles de alpinistas del mundo entero los han escalado y se enorgullecen de ello cientos de pintores famosos como el doctor Atli y José María Velasco han glorificado nuestros volcanes el gran pintor Jesús de la Higuera reproduce la internecedora leyenda de los volcanes donde el guerrero azteca vigila el cuerpo de su novia que falleció mientras él estaba ausente en la guerra pero nuestros dos volcanes nevados tienen un gran significado adicional son lo que los geólogos llaman minas de agua docenas de ríos y riachuelos escurren de las nevadas cumbres alimentando los veneros de agua del Valle de México los que suministran el 80% del agua que consume la gran ciudad bueno supuestamente aquí es una vista para ver lo que es la mujer dormida y el Popocatépetl pero pues no se ve nada la verdad que venimos en un mal tiempo está lloviendo está nublado y pues no se puede ver nada de ni la mujer dormida ni el Popocatépetl pero bueno para los que pueden venir en la otra temporada se los juro que no se van a arrepentir está muy bonito este lugar aprovechen y no se me hace muy caro aquí bien está impresionante está grandísimo este lugar enorme aquí y de verdad que esto estaría padre venir en otra temporada ahorita que está lloviendo está nublado y está haciendo de frío como no tienen una idea pero bueno lo padre es venir a disfrutar las cosas que la vida nos da y bueno pues esta es una experiencia muy padre bueno chicos pues como pueden ver este es el lugar el famoso parque Panoya y el lugar está muy padre y desgraciadamente pues nos agarró el agua y yo pues me estoy mojando pero está muy padre esto me gusta mucho esta salida pues vámonos bueno pues como pueden ver aquí está lo que es el abuelito inglés y está lloviendo miren ay mamá miren como está aquí todo mojado está todo lleno de lodo y chequen de la megafila que tenemos que hacer para entrar a un café yo también miren como pueden ver todo lleno de la cocina la cocina el comedor bueno pues ya llegamos bueno chicos pues ya llegamos a la excursión que fue en el parque Panoya y bueno estamos aquí estacionándonos pues miren está llegando aquí un autobús más de los que fueron a la excursión y bueno están atrás un saludo eu y y y y y y Gracias por ver el video.